Buenas noches. Después de este día tan arduo, demasiado trabajo, que todavía nos faltan dos comparecencias y pues también los tiempos se nos van agotando en cada una de las comisiones para presentar nuestro plan general. La Comisión de Igualdad de Género no había presentado su plan general y pues bueno, ahorita lo vamos a presentar. Agradezco la presencia de todas las integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género, por lo que me permito iniciar los trabajos de esta comisión. Diputada, secretaria, sirva se dará a conocer el orden del día. Orden del día. Punto número uno, pase de lista de asistencia. Punto número dos, instalación de la reunión de la Comisión para la Igualdad de Género. Punto número tres, presentación del plan anual de trabajo dos mil veintidós, dos mil veintitrés. Punto número cuatro, la clausura. Antes que nada, agradecerles a todos los, las integrantes de esta comisión por el gran esfuerzo que están haciendo para estar presentes en, en, en la comisión ahorita, con todas las cargas de trabajo que tienen cada una. Sin embargo, aquí como buenas legisladoras, yo creo que hoy lo han comentado públicamente hasta el día de hoy todos los ciudadanos, las autoridades del buen trabajo que se ha venido desempeñando en, en el, ahora sí, en el poder legislativo. En esta décima séptima legislatura donde dicen que se comentaba anteriormente, ¿no? Que los diputados no trabajaban y que hoy se han, 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 este, pues se han desengañado porque saben perfectamente bien que todos los diputados hemos estado alrededor de las nueve de la mañana hasta las dos, tres de la mañana haciendo trabajos mismos de nuestra propia legislatura. Y además con el tema de las comparecencias que yo creo que el ritmo lo hemos llevado desde que tomamos protesta y yo quiero felicitar a la comisión de igualdad de género o para el género porque, pues la verdad, somos muy puntuales. Hasta el día de hoy nos hemos caracterizado precisamente que al menos haya tres, pero siempre terminamos con cinco integrantes y que eso nos deja un buen sabor de boca porque sabemos de alguna forma el interés que tenemos con este tema. Y también lo quiero comentar aquí en la mesa, la propia gobernadora ha dicho de la, la, el interés que tiene con el tema de esta comisión, de la comisión de igualdad para el género, porque si bien es cierto dentro de sus ejes temáticos de los cuales ella prontamente va a presentar, este, sus cinco ejes temáticos. Hoy les quiero decir con beneplácito que hoy se arrancó con el primer eje temático de, este, la gobernadora arrancándose precisamente con el tema de la, este, igualdad para el género. Hoy hubo un trabajo muy arduo por parte del DIT, por parte del Instituto Quintana Roo de la Mujer y por parte del sector empresarial, la sociedad civil, avanzando ya precisamente con estos temas. Hubieron todas las instituciones gubernamentales que están implementadas en el tema de igualdad para el género y que yo me quiero felicitar y los quiero felicitar a cada una de ustedes porque ahí tomamos, fuimos partícipes de todo lo que en su momento como legislativo vamos a tener injerencia en esos cinco ejes temáticos que muy prontamente la, la, la ejecutiva va a presentar y que ahí nosotros ahorita estamos formando el número uno en la presentación de todas las iniciativas o de todas las propuestas que se tienen por parte de esta, de esta comisión. Así es que sin mayor preámbulos, diputada secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto es el pase de lista de asistencia. Diputada Susana Hurtado Vallejo. Hurtado presente. Diputada María Fernanda Cruz Sánchez. Presente. Diputada Alfonso Leticia Padilla Medina. Padilla presente. Diputada Mildre Concepción Ávila Vera. Diputada Ángel Estefanía Mercado Asencio. Presente. Diputada Presidenta, le informo la asistencia a la reunión de cuatro diputadas integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género. Presidenta, habiendo coro, se instala la reunión de la Comisión para la Igualdad de Género de la décima séptima legislatura, siendo las once con veintiséis minutos del día veinticinco de octubre del dos mil veintidós. Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la presentación del Plan Anual de Trabajo dos mil veintidós dos mil veintitrés. En tal virtud, en cumplimiento el artículo treinta y nueve, fracción primera del reglamento de las comisiones del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, y el artículo setenta y cinco, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, se le concede el uso de la voz a la maestra Ana Marleni Rivero Canché, secretaria técnica de la Comisión. Maestra Ana Marleni Rivero Canché, secretaria técnica de la Comisión, hace uso de la voz. Gracias, diputada presidenta, con el permiso de de las demás compañeras diputadas y de los que hoy nos acompañan esta noche, voy a hacer uso de la voz para presentar el Plan Anual de Trabajo dos mil veintidós dos mil veintitrés de esta Comisión para la Igualdad de Género de la Honorable Décimo Séptima Legislatura del Estado de Quintana Roo. Bien, los integrantes de, como contenido van ustedes a observar, los integrantes de la Comisión, la introducción, naturaleza, facultades y competencias de la Comisión, la misión y visión, el marco jurídico, los objetivos, líneas transversales de trabajo, estrategias y acciones prioritarias, y por último, el compromiso de esta Comisión. Las integrantes de esta Comisión para la Igualdad de Género que se han presentado en esta noche, son la diputada Susana Hurtado Vallejo, la presidenta, la diputada María Fernanda Cruz Sánchez, secretaria, la diputada Alfonso Leticia Padilla Medina, vocal, la diputada Angie Estefanía Mercado Asencio, vocal, y en ausencia la diputada Mildred Concepción Ávila Vera. Bien, primero que nada, tenemos que partir de que con la reforma del artículo cuarto constitucional se establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley, y del artículo 25 constitucional, que señala la obligatoriedad de establecer mecanismos y dispositivos que alienten el esfuerzo de las mujeres, especialmente en aquellas que sean el único o principal sostén de sus hogares. Todos estos ordenamientos de planeación, del desarrollo, las disposiciones de orden presupuestario y fiscal en su caso, deberán formularse bajo una reconocible perspectiva de género que garantice la igualdad y equidad de género y el desarrollo familiar. Las leyes y otras disposiciones de Quintana Roo han sido parte, a partir de estas reformas, de ejercicios de reformas constantes, por lo que es pertinente conocer, estudiar, analizar, discutir y aprobar aquellas disposiciones que las complementen o deroguen, con el propósito de armonizar también los reglamentos e incidir en los distintos mecanismos que las leyes ya contemplan, y en los que se reconoce, en los que esta comisión reconoce la necesidad de una mejor articulación y una mayor eficiencia. La igualdad de género, como es de todo sabido, es un derecho humano fundamental, es imprescindible para lograr sociedades pacíficas, con pleno potencial humano y capaces de desarrollarse de forma sostenible. Es de primordial importancia, entonces, generar leyes y acciones más eficaces para asegurarnos que este avance sea igualitario, tanto para las mujeres como para las niñas, para los hombres y los niños, y también para los adolescentes. El programa anual de trabajo que ustedes van a conocer tiene como objetivo poner en la agenda las acciones legislativas relacionadas con el derecho humano fundamental de la igualdad de género y que habrá de promover e impulsar dentro de esta comisión para la igualdad de género para su estudio, análisis, discusión y aprobación en su caso. La naturaleza de esta comisión, como las otras 24 de esta legislatura, están instituidas en el artículo 71, para el caso particular, en la fracción 16 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, y sus funciones serán exclusivamente las que por su naturaleza y denominación le competen, así como otras que le sean conferidas por la propia legislatura. Entonces, bueno, el fundamento legal es que con fundamento en el artículo 20 también del reglamento de comisiones del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, la comisión tiene por facultades el estudio y dictamen o el conocimiento respectivamente de los asuntos relacionados con la legislación tendiente a garantizar la igualdad entre la mujer y el hombre en la sociedad y aquellas con el objeto de garantizar la igualdad, la equidad y la tolerancia, así como evitar la discriminación al respecto. Dos, las políticas, planes y programas tendientes al fortalecimiento de los valores universales para la igualdad de género y cualquier otro asunto que sea o se considere de la competencia de esta comisión. La misión y la visión que esta comisión presentan a ustedes es en la misión, es una comisión que estudia, analiza y propone a esta legislatura las reformas a la diversa normatividad relacionada con la igualdad de género, la equidad, la tolerancia y cualquier discriminación en el ámbito público y privado en Quintana Roo y motiva la mayor articulación, seguimiento y evaluación de los mecanismos asociados a dicha normatividad a través de ejercicios colaborativos con la ciudadanía, otras comisiones o lo que denominamos comisiones unidas y los tres órdenes de gobierno. En su visión dos mil veintitrés entonces, en congruencia con esta misión, encontraremos que el trabajo legislativo de la Comisión para la Igualdad de Género contribuye a garantizar dentro del ámbito de su competencia el derecho a que los comportamientos, aspiraciones y necesidades específicas de las mujeres y de los hombres sean valoradas y favorecidas en mayores condiciones de igualdad. El marco jurídico, por la obviedad del tiempo y los compromisos que nos suceden, pues verán ustedes, es muy vasto y no lo voy a leer en su totalidad. Nada más quise ponerlo para que nos diéramos una idea de lo que implicaría si tuviéramos que darle cumplimiento a todos estos acuerdos internacionales y toda la legislación nacional y local que tenemos dispuesta para ello, que este trabajo que se presenta en este plan de trabajo, si bien es un esfuerzo colectivo y de opinión de todos quienes participamos en ella, no reúne quizás la contribución a todos estos directos, a todo este marco jurídico, porque es enorme, es vastísimo y ni siquiera están relacionados todos aquí, únicamente traté de hacer una compilación quizás de los más trascendentes en donde se observa hacia el final de esta hoja que ven en su pantalla algo que es muy importante y que de muchas maneras recoge estos compromisos y en la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Bien, ahí pueden observar lo nacional, lo estatal, ese documento estará disponible para todo aquel que quiera tenerlo, leerlo con mayor detenimiento. El objetivo general pues es dar cumplimiento a todas esas obligaciones que nos marca nuestra ley orgánica, nuestro reglamento, nuestro reglamento interior, nuestro reglamento de comisiones. Bien, las líneas de trabajo, como hemos venido mencionando, van a haber dos líneas de trabajo, es decir, que todo aquello, dos líneas transversales de trabajo, es decir, que todas nuestras acciones, todo lo que desarrolla esta comisión tiene que apuntar primero al estudio, análisis y propuesta de reforma de la diversa normatividad que está relacionada con la materia de esta comisión y en segunda, incidir en esos mecanismos que se derivan de esas leyes y que al día de hoy quizás requieren de una mayor articulación y de mejores resultados, tales como la Agenda 2030 en su Eje 5 y Eje 10, así como el fortalecimiento de todas aquellas acciones de atención a la declaración de la alerta de violencia de género contra las mujeres en el Estado. Tiene tres objetivos específicos. El primero es garantizar que el ejercicio legislativo de esta comisión genere acuerdos que garanticen leyes adecuadas, y con adecuado me refiero a todas aquellas que favorezcan y garanticen la igualdad de género y doten a las instituciones de las condiciones necesarias para llevar a cabo las exigencias que en la ley se reconocen. El segundo objetivo es establecer estrategias y acciones que garanticen el respeto y la protección de los derechos de las mujeres, de los hombres, niñas, niños y adolescentes, la erradicación de la violencia y cualquier forma de discriminación en los ámbitos público y privado. Y por último, el tercer objetivo, impulsar la armonización de la legislación estatal con la legislación nacional, tratados y convenciones internacionales, eliminando asimetrías y disposiciones discriminatorias. Usaremos una estrategia que a su vez se divide en tres. Uno es principalmente bajo el principio de Estado abierto en su vertiente de Parlamento abierto y otros espacios de expresión como foros, paneles, talleres, conferencias, mesas de trabajo y diálogo a fin de garantizar la mayor inclusión y la mayor participación de la sociedad. Trabajaremos en tres líneas. El trabajo individual que desarrolla la comisión por sí misma en su análisis y discusión de sus temas. El trabajo colaborativo con otras comisiones, es decir, en comisiones unidas relacionadas con la materia y la unidad de género del Congreso que aquí se encuentra presente. Y el trabajo colaborativo con instituciones educativas de investigación y todos los órdenes de gobierno. En donde, en primer término, observan ustedes, en el trabajo individual se suma también el trabajo colaborativo con la ciudadanía, es decir, colectivas y organizaciones de la sociedad civil. Bien, dentro del objetivo específico uno, lo primero que iniciamos, con lo que iniciamos las tareas de esta comisión fue la atención y la lectura de las iniciativas que están en un estatus legislativo de atraso o rezago y continuarán en discusión y en análisis hasta su dictamen. Y la retoma del protocolo para la prevención y atención del acoso y hostigamiento en todas sus manifestaciones en el poder legislativo y que continuará en análisis de esta comisión. Y generar, el número dos, generar y dictaminar iniciativas, proposiciones y puntos de acuerdo que permitan incidir en esos mecanismos que ya mencionamos que requieren mayor articulación. El tercer punto es la supervisión y seguimiento de la operación y resultados de la aplicación de leyes y políticas públicas derivadas de ellas. Esto es vinculación directa con el IQM, con el Poder Judicial del Estado, la Fiscalía, la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el SIPINA, la Comisión de Derechos Humanos, etc. De más organismos, dependencias, instituciones y órganos autónomos que tienen razón de participación en esta materia. Y también fomentar la confección de contenidos bibliográficos, videográficos y demás medios tecnológicos que incorporen el uso del lenguaje y comunicación incluyente, accesible y no sexista. El objetivo específico número dos está encauzado a motivar, impulsar y participar en la evaluación de la operatividad y resultado de la aplicación de la normatividad relacionada con la igualdad de género y participar y vigilar la operación y resultados de los mecanismos cuya articulación son indispensables para el logro de la igualdad de género y que ya los había mencionado. La Agenda 2030 y la Declaración de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres que tienen indicadores y preceptos, factores que deben de ser seguidos, evaluados, no solamente en el cumplimiento institucional, sino también en la evidencia de los avances de las mujeres en estos rubros. La generación y participación de espacios de expresión, diálogo, conmemoración y difusión, asegurando la mayor participación de colectivas, organizaciones de la sociedad civil y los entes públicos involucrados. El objetivo específico 3 está enfocado a generar las reformas que resulten necesarias y adecuadas específicamente en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo, que en las últimas fechas ha tenido muchísimas modificaciones y que tal vez tiene seguramente muchos puntos que deben armonizarse con los avances de la Ley General. Generar las reformas legislativas que resulten necesarias para lograr la paridad sustantiva en los tres poderes en sentido tanto vertical como horizontal. Y coadyuvar en comisiones del Poder Legislativo para la actualización de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo y su armonización con la Ley General, principalmente para incorporar la paridad sustantiva de las mujeres de comunidades indígenas en todas las estructuras administrativas, organizativas y laborales de cualquier orden. Asimismo, proponer e impulsar las reformas legislativas al marco normativo local vinculadas con la Ley General y demás disposiciones normativas aplicadas, por ejemplo, en la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Quintana Roo, la Ley en Materia de Trata de Personas del Estado de Quintana Roo, y ese sería el último objetivo. Por último, está el compromiso de esta Comisión para la Igualdad de Género de la Honorable Decimoséptima Legislatura del Estado de Quintana Roo de legislar, tomando como base el estudio y análisis de la diversa normatividad en materia de igualdad, equidad, tolerancia, así como para erradicar cualquier discriminación en el ámbito público y privado y supervisar, evaluar y dar seguimiento a los distintos mecanismos que las leyes ya contemplan en la materia para identificar áreas de mejora y propiciar nuevos proyectos que contribuyan a la igualdad de género en Quintana Roo. Es cuanto, Presidenta. Antes de continuar, por favor, Secretaria, sírvase, tomarle asistencia a la diputada Mil de Concepción Ávila Vera. ¿Alguna diputada tiene alguna observación al respecto? Adelante, diputada Angie. Felicitar a la secretaria, tanto usted como a… Es una intervención muy breve, realmente solo es felicitar a la diputada Susana y a la secretaria por este plan tan completo, pues donde se está contemplando pues todo el tema sustantivo, lo horizontal, lo vertical, todo lo que acabas de comentar es bastante amplio y yo creo que vamos a trabajar muy bien, estamos bastante orgullosos de este plan que está presentando, que yo estoy segura que las mujeres quintanarruenses estarán muy atentas del trabajo que nosotros hagamos a esta comisión. Felicidades, Susana. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera participar? Bueno, pues yo felicitar a la licenciada Marlene y al equipo que alrededor se que hicieron una mesa de trabajo para poder enriquecer pues este planteamiento, este plan de trabajo que se presenta hoy ante esta comisión. Felicitarles, yo creo que pues también nos deja todo un reto el trabajo que hay que hacer de manera transversal donde hay que armonizar, hay que homologar, hay una serie de puntos de acuerdos, hay un gran camino por recorrer pues en este corto tiempo y pues para eso pues es fundamental la planeación. Entonces, pues felicitarles y pues como siempre estamos con la mejor voluntad de atender, de aportar y de participar porque es parte de la responsabilidad que nos dio el pueblo y que por eso estamos aquí. Muchas felicidades, diputada. Muchas gracias. Pues bueno, y a mí me queda también decirles que yo estoy muy orgullosa, estoy muy orgullosa primero por las compañeras que tengo en la comisión, mujeres aguerridas, entronas y de alguna forma también tienen el termómetro de cuál es o cómo se debe desarrollar esta comisión que es una de las comisiones más importantes. Y si hacemos ahora ese hincapié de que vamos muy de la mano con los ejes temáticos de los cuales hoy por hoy está hablando la Ejecutiva en su plan de trabajo, quiero decirles que con Beneplácito vamos muy tomados de la mano con el Ejecutivo y desde luego con el Judicial. Pero yo quiero comentar que estas grandes mujeres que están aquí formando la comisión no serían grandes mujeres sin tener ese gran equipo que tienen detrás de ellas o que tenemos detrás de cada una de nosotras, con cada uno de los secretarios técnicos y con el desdoblez que traen con los integrantes que forman en cada una de sus comisiones. Yo me congratulo por participar en una comisión que es tan elemental y que hoy por hoy sí puedo decirles que va a tener respuesta porque tenemos la primera mujer gobernadora en el Estado, una mujer con la sensibilidad increíble que hoy, reitero, hoy en la mañana lo corroboré y lo corroboré porque fuimos los primeros, el tema de la mujer fue el primero del eje temático que se va a ir desarrollando conforme a los cinco ejes que trae la propia gobernadora. Platicando con la secretaria de Gobierno, nos comentaba precisamente que qué tan homologadas estábamos nosotros con el plan 2030 y pues la verdad, sorprendentemente nos dimos cuenta que ellos traen el plan 2030 de igual forma nosotros lo traemos aquí en el legislativo muy, muy de la mano. Y se hablaba del tema de ir armonizando la propia ley porque ha tenido una serie de movimientos trascendentales que con la ejecución de las acciones tan importantes de todas las políticas públicas que se van a tener que ir desarrollando con las leyes que nosotros en su momento tendremos que ir actualizando y que tendremos que tener participación con iniciativas de ley muy, muy importantes porque esta comisión va a ir vinculada con todas, todas, eso sí les puedo decir, con todas las comisiones que cada uno de los diputados presidimos porque estamos vinculadas en todo. Entonces, yo creo que va a ser una comisión con demasiado movimiento que bien lo decía quien me antecedió, las diputadas que me antecedieron, vamos a tener mucho trabajo, mucho, mucho trabajo que va a ser una comisión que tiene que trascender y que va a trascender en esta décima séptima legislatura por el tiempo y yo en su momento lo comenté, esto es en sus marcas listas fuera porque ya estamos en el fuera y tenemos que trabajar. Y quiero felicitar precisamente a mi secretaria técnica que ha hecho un, ahora sí, extraordinario trabajo, ha vinculado a todos los secretarios técnicos a la unidad de igualdad para el género y que esto es lo que se necesitaba, hacer un trabajo ya en conjunto para poder darle la respuesta a los ciudadanos quintanarruenses qué es lo que requieren. Y principalmente si hablamos de que ese 50% nos pertenece a nosotros las mujeres tenemos que dar respuesta. Así es que sin mayor preámbulo lo único que te puedo decir, felicidades y que este plan lo vamos a ir enriqueciendo porque es un plan general y cuando vayamos ya participando lo vamos a ir enriqueciendo con todos los temas porque sí les quiero comentar que hoy fue la primera reunión para el tema de igualdad para género con la Ejecutiva pero viene para el 3 de noviembre otra reunión donde las propuestas de inicio que se hicieron y del diagnóstico que se presentó donde estuvieron las diferentes instancias que están vinculadas faltaron algunas pero también para mí lo más importante fue la sociedad civil estuvieron participando empresarias, estuvieron participando la sociedad civil estuvieron participando asociaciones civiles de las cuales pues ahora sí se incorporaron para hacer un trabajo en conjunto donde salió aquí muchos trabajos para desarrollarlo con iniciativas de ley que tenemos que ir trabajando. Así es que yo creo que el 3 de noviembre nos decían que 3, 4 de noviembre tendremos que reunirnos otra vez porque quieren hacer una segunda vuelta para ver si le podemos hacer algunos agregados nosotros ya después de presentar nuestro plan general a lo mejor con particularidades que podamos comentar en su momento con la Ejecutiva para poder enriquecer esos ejes temáticos y que nosotros también podamos enriquecernos con la participación ciudadana de estos parlamentos abiertos que se vienen dando y bueno, otra vez felicitarme porque tengo una excelente secretaria técnica y desde luego agradecerle a una persona que si ella no me la viera de alguna forma presentado, me la viera propuesto la diputada Mildred yo creo que no tendría la verdad la eficiencia y la eficacia que hoy vamos, estamos teniendo con esta comisión y pues muchas gracias a la secretaria y continuando con el orden del día después de la participación de nosotras las diputadas no habiendo más intervenciones diputada secretaria, le solicito someta a votación el plan anual de trabajo 2022-2023 se somete a votación el plan anual de trabajo 2022-2023 diputada Susana Hurtado Vallejo a favor diputada María Fernanda Cosánchez a favor diputada Alfonso Leticia Padilla Medina se tuvo que salir diputada Mildred Concepción Ávila a favor diputada Ángela Estefanía Mercado Asánchez a favor diputada presidenta el plan de trabajo 2022-2023 ha sido aprobado por unanimidad a favor por cuatro votos en tal virtud se declara aprobado el plan anual del trabajo 2022-2023 de la Comisión para la Igualdad de Género diputada secretaria continúe con el siguiente punto del orden del día le informó diputada presidenta que todos los asuntos a tratar en esta reunión han sido agotados en tal virtud se clausura la reunión de la Comisión para la Igualdad de Género siendo las 23 con 52 minutos horas del día 25 de octubre del 2022 muchas gracias a todos por su amable asistencia a todos por su amable asistencia continuamos adquiriendo solamente la Con160 y más, por su amable asistencia y más, por su amable asistencia por su amable asistencia